¿Cómo es posible que siempre les haya hablado de los voluntariados que hago y nunca les haya hecho un video de uno de ellos? Bueno, esta es la oportunidad. Estamos en Eco River House en República Dominicana. En este video vas a ver todo lo que hago en un voluntariado. Ya les he comentado en otros videos que hacer un voluntariado es ayudar en una tarea a un hospedaje y a cambio vas a recibir prestaciones. Generalmente vas a recibir el hospedaje y algunas comidas. En Eco River House tengo el desayuno y la cena, pero además la cocina está abierta por si al mediodía vos querés ir y hacerte algo por tus propios medios. Lo podés hacer así que bastante completito. Otra cosa que tenés que saber es que en todos los voluntariados vas a tener tareas específicas y horarios específicos. Eso los podés ver en la página de Worldpackers como siempre te comento. Vas a ver previamente todo lo que hay para hacer. ¿Cuáles son las actividades que realizamos en este voluntariado? Bueno, en principio preparar desayuno y cena para los huéspedes. Pero también vamos a limpiar un poco las habitaciones, vamos a limpiar la pileta y vamos a sacar a pasear a los perros. Así que bueno, hay de todo para hacer y la verdad que el lugar está genial. Y vamos a sacar a pasear a vos, a vos y a vos que vamos a estar paseando. Otra de las cosas que vas a tener que tener en cuenta es que el lugar no está en una zona súper turística. Entonces puede que te sea dificultoso llegar. Estamos en lo que se llama Santa Cruz de Gato, que es un pequeño pueblito cerca de La Romana. Vas a tener que tomar varias guaguas desde el aeropuerto. Así que si podés venir con un equipaje tipo mochilero o una mochila, muchísimo mejor porque si venís con valija se va a complicar. Y lo que se pregona en este lugar es el concepto de la desconexión. De estar en el medio de la naturaleza sin estar pendiente del celular, computadora, ya que no hay internet. Así que bueno, eso tenerlo en cuenta porque vas a estar bastante desconectado. Te cuento entre nosotros, si tienen internet, pero en una sola parte de la casa y no lo podés usar siempre. Así que bueno, no vas a estar completamente desconectado, pero sabelo que la idea es esa. Que puedas dejar de pensar en internet, en celular y estar acá. En este voluntariado, y dependiendo de la cantidad de huéspedes que haya, vas a tener diferentes lugares para dormir. Por ejemplo, el lugar tiene una habitación que es así. Una carpa, aunque por dentro está muy bien equipada, con una piscinita privada. También tenés lo que es una especie de glamping que está todo abierto. Por las noches podés tirar una tela encima de la cama, por si no tenés ganas de que te esté tocando algún bichito. Que esta también tiene una piscinita privada. Así que dependiendo de la cantidad de gente que haya en el hospedaje, vas a poder elegir entre las habitaciones que estén disponibles. Así que bueno, en los cinco días que yo ya llevo acá, estuve dos noches en esa que vieron primero en la carpa. Una noche acá y otra en una carpa que se encuentra un poquito más alejada. Así que opciones hay para todos los estilos. Como les dije, no todo es trabajar. También vamos a salir a recorrer el pueblo. En este caso estamos en Santa Cruz de Gato, que es donde queda el hospedaje. Las zonas turísticas las vamos a recorrer los días que estamos completamente libres. Ya que hay que irse hacia distintas ciudades que te llevan un tiempo de traslado. Así que los días que tenemos poco trabajo, trabajamos un rato y luego si querés podés salir a conocer la zona. Hay varias cosas para hacer en la zona igual, ojo. No se crean que por no ser turística no tiene nada. Ahora estamos yendo a la parte del río, que justamente vienen muchos turistas a hacer kayak, paddleboard y otros deportes más. Un poco más encierro. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un voluntariado? Bueno, más allá de que le dan el hospedaje, algunas comidas lo mejor que tiene es el intercambio cultural vas a conocer nuevas personas, nuevas formas de vivir vas a entrar más en lo que es la cultura del país que estés visitando es decir, yo no hubiese sabido nada de la historia de la gente de República Dominicana no hubiese sabido cómo viven si voy a un hotel normal no hubiese explorado el país de la manera en que lo estoy haciendo así que bueno, eso es lo más importante que tiene hacer este tipo de viaje si vos también querés voluntariar por el mundo te dejo un video donde lo explico paso a paso pero también sabélo que acá en River vas a necesitar tener la aplicación de una de las plataformas que te mencioné en este video que es la de Worldpackers si no lo haces a través de Worldpackers no vas a poder contactar con Eco River así que te dejo también en la descripción del video un link con un descuento para la membresía anual si te quedaron consultas no dudes en dejarme un comentario y suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos a su vez, podés compartir el video para mostrarle a otros viajeros cómo viajar haciendo voluntariados por el mundo y suscríbete al canal